El Universo Humano Yo lo hice hace varios años. Disfruté viajando por el universo de esta bella mujer llamada Cielo. Ella muy ansiosa esperaba mi nacimiento, pero su vientre crecía y crecía y yo seguía cómodamente en mi hogar. ¿Qué nombre te pondré si eres tan especial? se preguntaba mi madre. Al fin, luego de mirar el cuadro de ícaro que tenía en su habitación, resolvió ponerme el mismo nombre. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? ¡Claro! dijo el zorro. Todavía no eres para mí más que un niño parecido a otros cien mil niños. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro parecido a otros cien mil zorros. Pero, si me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo. Mi madre, siempre preocupada por mi bienestar, encontró la manera de cuidarme desde el exterior. Se tragaba todo lo necesario para que yo fuera feliz y estuviera cómodo. ¡Mamá! ¡Cielo! ¿Quieres un caballito? ¡Sí! Así mi madre se tragó un caballito de madera para que yo jugara con él. Y luego se tragó más juguetes y yo me sentía cada vez más feliz y acompañado. Y aún más en Navidad, cuando me regaló un pino con bombillas rojas. Yo estaba impresionado porque en mi hogar se veía aún más rosado e iluminado. Parecía una lámpara. Cumpleaños feliz Ah, este soy yo, en mi cumpleaños más feliz. Esa mañana mi madre se tragó el principito y ese mismo día terminé de leerlo. Luego muchas dudas surgieron en mi cabeza. Mami, ¿qué hago aquí encerrado? Levantarse, coger el tranvía, cuatro horas de oficina o de fábrica, la comida, el tranvía, cuatro horas de trabajo, la cena, el sueño y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Con el mismo ritmo. Es una ruta que se sigue fácilmente durante la mayor parte del tiempo. Pero un día surge el porqué. Y todo comienza con esa lasitud teñida de asombro. Al no encontrar las respuestas en aquellos libros decidí ser astronauta y explorar por mi cuenta el universo de mi madre. Ella sin decirme nada me sorprendió con un traje espacial y un cohete. Y así, tras el viaje en mi nave espacial, recorrí el universo de mi madre. Y finalmente, embriagado de tanta belleza, caí en su torrente circulatorio y allí quedé girando y girando. Y finalmente, embriagado de tanta belleza, caí en su torrente circulatorio y allí quedé girando.